Yo disfrutando de la vida I just feel like nothing's fair Oh my god, this guy's just fell down the stairs Oh my god, I thought it was funny Yeah, I look good at it If it really is, it's the greatest kiss What is that, guys? I'm going to pedal Let's go, girl, pedal Let's go Let's go Oh my god This man's locked in Oh, he's so locked in on the rocket ship Oh, he's so locked in Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, my god, babe You look so beautiful Really? Yeah Can I take a quick photo? Yeah Oh, my god Oh, my god That's so accurate What? Can I have a look? What are you doing? What do you mean? Oh, my Mom, it's not your car I'm so sorry Open it, sir Sir, I'm so sorry Tudo bem normal, graças a Deus Oh, my god Oh, my god Oh, my god de la semana para su esposa que realmente quieres matar, porque esto va a llorar sus arterias. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí es donde mi mamá me dijo, ya mi hijo, hay que bajarle un poquito a la tomadera. Mi mamá me dijo eso y me dio como sentimiento. ¡Qué lindo me compré auriculares nuevos! Pero después, mejor duermo con luz encendida. ¡Suscríbete al canal! 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 cara sabe a melhor parte de estudo oi 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 ¡Gracias!